Hola, mi nombre es Juan Salazar y esto es Toque de Primera Let's go Hotel donde se van a quedar, muy lujoso Aquí están los afijados El Wando, Gibran Gabriel, Gabriel que? Gabriel Castro Andale Oh, what's up man? You know A few moments later Mexico! What if I want the buses? For the views Yes Yes I will never That bus is not going to go in That bus is not going to go in Let's go Let's go Let's go guys Let's go Let's go Hello ¡Rapa! ¡Rapa! ¡Chino! 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 ¡Lo llegamos mañana viejo, eh! ¡Chino! 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 ¡Chobas! ¡Piñones! ¡Piñones! Peñones 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 ¡Arriba la américa! A$$$ Alba la chiva ¿Querían dejar? Piojo... 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 ¡Piojo... Piojo... 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 ¡Piojo... Piojo! ¡Andes! ¡Andes! ¡Macho... muchacho! El mañanita El Vasco Aguirre y Rafa Márquez, Quiñones, Santi, Santi Jiménez. Estuvo bueno. Muy contento. Pensó que no iba a ganar nada. Pensé que no, pero mira. A ver, chequece. Mi nombre es Juan Salazar y esto fue Toque de Primera. No olviden de suscribirse y darle un like. No olviden de suscribirse y darle un like.